Carta de Derechos de los Testigos Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Subprocuraduría Jurídica de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos Dirección de Derechos Humanos La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, como la institución encargada de investigar los delitos cometidos en la Ciudad de México Tiene como interés ponderante garantizar a las personas que viven y transitan en esta entidad el ejercicio de sus derechos humanos en la Procuración de Justicia Por ello se emitieron las Cartas de Derechos de las y los denunciantes y víctimas del delito Testigos e imputados que comparecen ante el personal ministerial a rendir declaración ¡Gracias por ver el video! A continuación se mencionan los derechos que como testigo del delito tienes en la Procuración de Justicia Primero, a que le explique simple y claramente el motivo de su comparecencia, la forma en que se llevará a cabo y las dudas que al respecto tenga Segundo, a que ningún servidor público solicite, acepte dinero o gratificación de ningún tipo Los servicios de esta Procuraduría son gratuitos Tercero, a que se mantengan en reserva sus datos personales, incluyendo su teléfono, domicilio Y la copia de la identificación oficial que haya exhibido ante la autoridad Así como cualquier otro documento en donde aparezcan sus datos personales Cuarto, a no declarar si así lo desea en contra de aquellas personas respecto de las cuales usted sea tutor, curador, pupilo o cónyuge de la persona acusada Ni a declarar en contra de sus padres, abuelos, hijos, nietos, suegros, hermanos, primos o tíos Ni en contra de personas a las que esté ligada por amor, respeto o gratitud Quinto, a solicitar Y que se dicten en su favor, medidas u órdenes de protección según corresponda Cuando se encuentre en riesgo o haya sido amenazado por los hechos que le consten Sexto, a que su declaración la redacte conforme usted la dicte, a leerla antes de que la firme y se modifique lo que desea Séptimo, a que las diligencias de reconocimiento de la autoridad Sexto, identificación y confrontación con el indiciado se realicen con las medidas de seguridad adecuadas para proteger su integridad Octavo A que le nombre un perito traductor intérprete cuando no hable o comprenda el español Así como en aquellos casos en que por alguna discapacidad lo amerite Noveno A recibir constancia de su asistencia y del tiempo que permaneció en la agencia de investigación Décimo A interponer queja cuando no se respeten los derechos que se le informan en esta carta O cuando considere que existen irregularidades en la actuación de los servidores públicos que le atienden La cual podrán presentar ante la visitaduría ministerial ubicada en calle Ignacio Vallarta, número 1, segundo piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc Código Postal 06030, Distrito Federal Teléfono 5346-5491 Eseis Código Postal 06030, Distrito Federal 11. A iniciar queja directa vía telefónica o por cualquier medio electrónico por presuntas violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en la Dirección General de Derechos Humanos. 11. UBICADA EN LA CALLE GENERAL GABRIEL HERNÁNDEZ, NÚMERO 56, PLANTA BAJA, COLONIA DOCTORES, DELEGACIÓN CUAUTEMOC. 11. CÓDIGO POSTAL 06720, DISTRITO FEDERAL. 11. En el teléfono 53468435 o bien a la dirección electrónica dgral.dgbh.gov.mx. 11. Lo anterior, sin limitación a los derechos establecidos en los ordenamientos jurídicos vigentes. 11. CÓDIGO POSTAL 06720, DISTRITO FEDERAL. 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 11. CÓDIGO POSTAL 06720, DISTRITO FEDERAL.